vengo llegando a mi cita del doctor a ver que me dice mi control de peso aquí estoy en mi cita de control de peso este es mi cuarto mes y estaba aquí llegando un montón de papeles y pues sí esa es mi cita con mi doctor particular aquí en fresno california estoy contenta porque no tuve que ir hasta modesto manejando dos horas y pues sí estoy aquí en la clínica esperando mi doctor ni se imaginan lo que pasó se me olvidaron los papeles bueno no se me olvidaron los ando de busca y busca en la mañana hasta pensé que se me había hecho tarde y le dije a la muchacha ahorita que llegue a la de la oficina le dije sabes que hay no es ley pero necesitas atenderme porque anduve buscando los documentos que me dieron para el control de peso la hoja porque tenía que llenar mi doctor pues no le encontré por ningún lado así que se me hizo tarde y pues era una excusa real que de verdad estuve buscando los papeles y pues no nada que ver no los encontré y pues me vine así sin los documentos ahorita estuve hablando por la oficina para que me los hicieran fax los papeles que tiene que llenar el doctor hoy y pues sí aquí estoy en la clínica esperando el doctor y pues a ver a ver qué me dice mi doctor hoy y pues qué creen subí de peso en estos finales de año subí dos libras a ver qué me dice el doctor y pues ahí vamos ahorita les cuento a ver qué me dice voy saliendo de la clínica ya por fin ya salí de verdad que pensé que ay dios mío qué pasó aquí te tiraron una basura en vez que se la llevaran ya salí ahorita pensé que me iba a tardar más de verdad porque pensé que ya se me había pasado la hora llegué a las 9 y mi cita era a las 10 pero ahorita son las 10 y ya salí de salida es que les digo que este carrito casi se arrastra es chiquitito pues sí chicas y chicos niñas y niños lo que me dijeron lo que me dijeron ahorita es que pues mi peso subí dos libras para los que no saben pues tengo un problema en mi hígado y es por eso que me van a operar entonces me mandaron a hacer una endoscopía hace un tiempo apenas hace hace cuatro semanas el 7 del mes pasado de el 7 de diciembre del 2018 me mandaron a hacer una endoscopía y resultó que pues todo salió muy bien no tengo ninguna nada estaba checando si no tenía cáncer o algún tipo de cosas en mi estómago y gracias a dios todo está muy bien me dijeron que tengo un poquito de gastritis como principios de gastritis en mi pancita pero que de ahí todo está bien y también algo que me han dado preocupando mucho es que en las últimas cuatro semanas me ha dolido mucho mi corazón pero no sé cómo explicarlo me ha dolido mi corazón como que si algo me lo estuviera apretando este no sé cómo decirlo es como que creo que si ya se los había explicado antes cuando lo había sentido como algo que me lo estuviera así aplastando mi corazón y cuando me hicieron la endoscopía hace cuatro semanas me hicieron un estudio de mi corazón también antes de meterme pues a la endoscopía porque me tenían que dormir y toda la cosa con la anestesia entonces checaron mi corazón no me fuera a quedar en la plancha entonces resulta que pues aparentemente todo está bien pues si me preocupa porque pues obvio es mi corazón pero ahorita me pusieron unos cables en mi corazón para mirar los cables, los choques eléctricos, no me pusieron a chequearme mi corazón, los latidos de mi corazón y parece que todo está bien pero el doctor pues yo pienso que está nomás a latínale o al pégale, pégale porque pues yo pienso que no sabe exactamente qué es lo que tengo me dijo que probablemente me siento así por el clima porque cambió el clima y aquí donde yo vivo está demasiado frío entonces lo que él hizo es que me recetó un inhalador y ahorita voy para la farmacia a comprar un inhalador dice que cuando sienta así en mi corazón que me está doliendo que inhale dos veces en el inhalador cada cuatro horas que probablemente son mis pulmones pero digo a mí no me dolen los pulmones y ya él me dijo que me dio su explicación pero el caso es que de ahí afuera todo está muy bien esta es mi cuarta cita mi próxima cita con mi doctor para el chequeo de mi peso es el mes que viene febrero 6 así que pues ya sería mi quinta cita ya la sexta pues sería en marzo y ya sería mi última cita para agarrar mi cirugía así que puede ser mi cirugía a finales de marzo o a principios de abril el doctor el que me va a operar me dijo que va a ser hasta en abril pero mi doctor particular me dijo no con las fechas yo pienso que va a ser antes pero dice no estés ansiosa no estés preocupada todo va a salir bien tú estás en las mejores manos ese cirujano esa es mi entera confianza con el que te recomendé con y ya ok está bien y pues no no estoy preocupada porque sí como les he dicho he chequeado muy bien al cirujano que me va a operar y tiene demasiadas personas a quien ha operado y todo ha salido exitoso así que pues estoy contenta por esa parte que ya por fin se está acercando el día de mi operación y para quien esté esperando todavía citas y citas pues no se preocupen y ahorita lo que me queda que más me interesa hacer ahorita y no he hecho la cita es tengo que hacer la cita para para ir a una ¿cómo se llama? es una clase con la nutricionista pero es una clase grande para más personas no solamente para mí y la clase la va a dar ella creo que son dos horas de clase así que pues yo le dije a ella que ella me dijo oh you need to do it in english porque si lo haces en español te tienes a esperar dice mucho porque hago una cada dos meses o así si quieres que sea más rápido dice tú en english voy a agarrar las clases de nutrición en inglés para que sea más rápido y no tenga que a causa de la clase de nutrición aplazar el día de la cirugía así que bueno no sé cómo lo vamos a hacer pero mi caso es que lo vamos a hacer y pues estoy bien contenta por todo parece que vamos por un buen camino le doy gracias a Dios todopoderoso al eterno porque nos ha guardado porque nos ha guiado y yo te digo a ti si estás en planes de tu cirugía no te preocupes todo va a salir bien busca primeramente la ayuda de Dios y después la ayuda de una persona que pueda ayudarte no solamente en escucharte sino en buscar también información para que pueda beneficiarte a ti alguien que te ame alguien que se preocupe por ti así que eso es algo que me dijo la psicóloga que toda la gente necesita una persona cerca que le ame de verdad que se preocupe de verdad y me dijo y si no tienes alguien que te ame de verdad consigue una persona que le pagues que se preocupe por ti así que pues no yo tengo muchas personas que me aman gracias a Dios pero de ahí en fuera estoy súper contenta todo va muy bien lo único malo son dos libras que para la otra visita tengo que haberlas bajado pero eso es lo de menos falta un mes dos libras no son nada así que pues ya ya voy aquí y voy a ver lo de mi inhalador no voy a bajar del freeway gracias por ser parte de de este caminar conmigo de verdad que es emocionante al principio me estaba frustrando porque digo seis meses son demasiado pero es muy bien para mi salud porque estoy mirando el progreso y estoy mirando que si de verdad mi cuerpo va a aguantar la operación si mi mente va a aguantar la operación porque no solamente es de que te vas a operar sino que también tienes que cambiar tu mente y pues adaptarte a las comidas que vas a comer estaba mirando unos videos sobre qué comer qué no comer y y los jugos que te tienes que tomar las primeras semanas porque no puedes comer comida sólida y luego la segunda etapa que es los y así cositas he estado mirando y yo sé que si puedo que si puedo y gracias a dios que me decidí y ya estoy a un pasito de mirar los grandes cambios que vienen para mi vida miré una muchacha ayer que estaba diciendo que ella bajó 18 kilos en los primeros 30 días otra dijo que bajó 22 kilos en los primeros 30 días kilos y you know en libras es el doble o si eran 18 kilos eran casi 30 libras si eran 22 kilos son 40 y tantas libras 44 libras so muy bien yo de verdad que así bajar a 10 por mes no hay problema porque el asunto es que estaba subiendo estaba subiendo mucho en el último año después de la cirugía de mi espalda subí en abril de hace dos años en este abril voy a cumplir dos años yo pesaba 240 ahorita en la actualidad peso 290 de verdad que es preocupante porque no tanto porque ay que estoy gorda y que dirán a mi que me importa lo que digan pero mi salud mi salud de verdad que empeoró muchísimo yo ya no puedo casi salir no puedo estar sentada y es por el problema de mi espalda pero sé por mi doctor y todos los estudios que me han hecho es que el peso pues también me ha estado haciendo mala jugada me está complicando toda mi vida así que pues era o me operaban de ahí de mi estómago para hacer la manga gástrica o me operaban para para poder quitarme una hernia en mi espalda en mi espina dorsal y si me la quitaban y con el peso que traigo me iba a volver a salir porque ya me quitaron una una vez entonces me dijo el doctor que quieres te refiero a que te quiten el problema en la hernia de tu espalda o mejor te operas para bajar de peso y después te operas para lo otro pero yo confío en Dios que con esta cirugía que baje de peso ya no voy a tener tanto dolor y yo ya no quiero que me vuelvan a operar de nada esta sería mi última cirugía porque pues es horrible estar siempre en recuperación con mucho dolor pero sé que todo obra para bien y que todo va a estar bien de verdad que estoy contenta estoy emocionada y tengo paso en mi corazón que todo va a estar bien así que anímate de paz arréglate bañate y sé tú cada día de tu vida no permitas que los problemas de la vida te envuelvan envuelvan tu mente y no disfrutes el día a día porque el día a día si nosotros lo dejamos pasar esa va a ser nuestra historia del futuro ¿qué hiciste la semana pasada? nada ¿qué hiciste el año pasado? lo mismo nada tienes que provocar tener bonitos recuerdos sal arréglate cocina algo especial para tu esposo para tu esposa haz algo diferente los recuerdos los provocamos nosotros ¿qué recuerdos vas a tener de este comienzo de año? si tú no estás haciendo los recuerdos si tú no estás provocando esos días especiales muchos dicen ay este fue un bonito día pero los bonitos días también se pueden programar tú puedes programar un bonito día para ti para tu esposo para ti para tus hijos para ti con tus amigas para ti con tus familiares tú puedes hacer eso tú puedes crear recuerdos para el futuro que te recuerdas oh mira esto hicimos en el día fulano y es porque tú te atreviste a hacer la diferencia bueno pues ya no te quiero estar dando más plática que estés bien y échale ganas en esta vida nunca se van a acabar los problemas el asunto es cómo los afrontas sabiendo que todo va a estar bien en el futuro si dios te libró de los problemas que has pasado en tu vida anteriormente porque no lo va a hacer en este año 2019 así que no te preocupes todo va a estar bien sonríe porque sonreír es gratis no te preocupes no te preocupes